Me encuentro en una super aventura aquí señores, así que, quédese con nosotros porque está bonito, está bonito Veníamos con un plan, se nos convirtió en otro, pero quédese con nosotros Bueno señores, yo los platos de comida quiero, ey, no me lo va a apuntar Ey, ¿por qué no me lo quiere apuntar pues? No hombre, no sea así Miren, saludos, le mando su éxito Bueno señores, vamos aquí porque, vamos a Vamos a andar aquí, piden que traíamos un plan Pero vamos a hacer otro, así que definitivamente, ahí se cambian los planes Andamos aquí, en el Mercado Colón señores Mercado Colón Así que, por aquí vamos señores Donde se vive todo el ambiente señores Bueno, vamos a seguir con más Por aquí tienen Me estaban ofreciendo camisas, pero las que están ¿Qué precio tienen? A 2x5 muchachos 2x5, vaya miren Pero, solo hay 2XL Y yo, y yo soy 4 Así que Aquí vamos Con todos los poderes, buenas Espero que este videíto Les esté gustando ¿Qué le pasó? Tan fuerte, Cristo Porque está acostada Miren, así duermen aquí, miren señores Se va levantando de ahí Así duermen aquí No señores, aquí todo pasa Se pasa muy bonito Eh Hoy Así que andamos aquí, miren por qué Pues, miren hoy venimos a grabar Como no tienen idea aquí Un video muy conmovedor Porque en lo personal A mí me Me causó mucha Nostalgia, pero Es que a ustedes también les guste Les guste mucho Así que Pues nosotros aquí andamos Buenas, buenas Eh Y definitivamente Es así Eh Por ahí Andamos Andamos hablando Un poquito fuerte Porque Allá andan diciendo Que el hombre Que yo amo Entonces No, no No queremos Que nos salga el copi Así que Esta es otra parte Que la verdad Si ya teníamos ratitos De no De no pasar Buenas Así que Eh Es Es una zona Miren hasta hoy Que se está viendo Miren como se ve la terminal Señores Tiene varios años No Yo no soy de Soya Soy de Santana Si le quieres mandar Saludos Soyacita Aquí mandárselo Te va a ver Te amo Decirle Ahí está Yo le voy a mandar El video Ahí estamos Meno Meno Así Para hacerla bonito Si Miren Pase la boni Ey Así que Señores Aquí si venden Aquí si venden Unos pollos Bien grandes Gallina Zomba Pollo Que cuesta ese Hasta en nueve Pero está grande En diez Y hasta en nueve Miren Gracias Y los menudos Dos por el oro Ok Fíjense de que Es bonito Comprarles a ellos Aquí Porque les ayudamos A la economía Definitivamente Yo a veces compro En los En los En los Supermercados Pero Pero a veces Mejor En los Mercados Es mucho Es mucho Mejor Buenas Con permiso Miren Chicharra Para la yuca Ey Yo tenía tiempo De no ver Esta chicharra Si Si Chicharra Chicharra Para la yuca Miren Hueso Hueso De res Hueso De res Hueso Hueso Es carne Salada Carne De cerdo Chorizo Con chile Y chile Ajá Que bueno Si Gracias Madre Si Miren Y aquí Están La vez Pasada Los Brothers Que están Aquí Miren Una Carnicería Si Está lleno Es porque Es bueno Dicen Y aquí Siempre Se mantiene Pero Este Brother Miren Cómo Le mete El cuchillo Miren Donde Aprendiste Si 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 Aprenden Lo mejor Si Está lleno Y Que bueno Entonces Definitivamente Creo Que es Así Miren 30 30 30 Libras Miren 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 Se Vemos Y Y Aquí Pollo Hola Hola Brother Cómo Estamos No Sabía Que Aquí Estaban Por Aquí Estamos Mosuey Y Mejor Pollito Va Ahí Sabemos No Sabemos Está Bueno Amén Bendiciones Si La verdad Que No Mentiras Ya Me va A Dar Duro La Niña Margarita No Pero Miren Verduritas Ricas Verduritas Para Que Usted Miren Disfrute Y Buenas ¿Cómo Estamos Todo Bien Qué Lindo Qué Y Quién Era Arreglo De Los Billetes Suy Hora Cuanto Le Salió Jajajajajaja Que Puchica Lo Hubieras Compartido De Veras De Veras WI Aquí No Que Tremendo Señores Ya Había Agarrado Los Billetes Si Si Bueno Señores Aquí Andamos Buen Buen Provecho Miren ¿Cómo Estamos Hoy Le caí Miren Fíjense Que Ella Le voy a Contar Algo Que Hizo Ella Yo Cargaba Unos Pescados Y Ella Me hizo El favor De Limpiármelo La Pescados De De Todo Un Poquito Va Si Miren La Verdad Que Si Una Sopa De Cabeza De Pescado Cae Buena Si Y Miren Estos 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 Me Han Me Me Han Captivado A mi Miren Que Bonito Los Colores Que Es Que Son Estos Tiguacales Y la Diferencia De Estos Mira Le voy A contar Lo Que Yo hice Estos Se Herben Antes De Cocinar los no si yo lo se pide bien porque estaban negritos de donde lo abrí no 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 solo de encima que no pasó lo vivo del pescado con la escama bueno pero bien que lo llevé los porque quería comer cangrejos y mire qué duro estábamos hoy yo lo tengo los dientes ya como hace 15 años pero que duros y me dieron que tienen que coser alto no también no lo que hago es machacar no machacar la destrepar pero si hay que al menos se cosa bien la carne de esa manera si yo lo hice en crema así los puse sin machacarlos pero estaban bien duros y le he hecho un cubito y me quedaron salados también pero son las cosas que pasan cuando uno cocina y esto como estos muñecos como en comer estos en al guay se bueno si alguien ha comido en el hueste de estos déjenos saber estoy viendo que tiene tiburoncillos de todos no como llaman esos padre base concha señores si la verdad que venga a comprarle dígale dónde está ubicado usted ubicado tres puestos más abajo de la caseta del mercado de ahí donde se levanta la pluma va bueno es cabal así que vengan a comprarle y que no le y miren la verdad que ella tuvo un bonito gesto conmigo porque me peló los pescados así que yo estoy agradecido no me quiso cobrar yo le quería pagar y me dijo que no un favor a cualquiera se le da así que pero vamos a ver otro día le vamos a traer a que sea un cafecito sí comprometido lo único que casi no está usted cuando es una vez cada viernes cada cuatro meses casi la ven encontrar los domingos y en los domingos vamos a la iglesia bueno señores nos quedamos con los cómo llaman estos tíhuacales habían usted escuchado los tíhuacales qué lindo señores los tíhuacales porque así soy bueno miren ella ella tuvo un bonito gesto con nosotros los tíhuacales conocían ustedes eso eso de los tíhuacales la verdad yo no que aquí está el brother también ve el brother con todos los poderes así que cuál será bonito la zona paposa del mercado así que nos vamos a ir yendo porque contarles tenemos una entrega de comida hoy hoy precisamente a las a las quiero ver a las once dos y media aunque los doce así que según yo estaba presupuestada para mañana pero es hoy así que vámonos con todos los poderes así que pase la bonito maestro para hacer la bonito así que vengan a comprarle tomates también al así que vengan a comprarle tomates aquí pase la bonito cuídense